Amigos, amigas, disculpen, tuve un pequeño problema del internet. Bueno, desde ayer no había internet, por eso ayer no dije nada. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite aquí desde la Loma Jalisco, las Lomas Jalisco, y que quiero informarte cómo va pues la situación de la capilla de Zipoco con los delincuentes por esos lados. Ayer fui a Zipoco, no, a Petacala, un rancho que está un poco más para acá, a recibir los documentos para las confirmaciones que el obispo quiere que se hagan allá en Zipoco, de hoy en ocho. Y ya estuve platicando con las personas, bueno, me acompañó un padre aquí de Tazumbos, Ricardo Ochoa, que se ordenó después de 25 años de haber salido del seminario y que andó en otras cosas y que la vocación Dios no la olvida y el día 4 de este mes su señor obispo lo ordenó allá en el norte y ya ahora va a cantar su misa ahí en Tazumbos a las 12 del día. Y mañana va a celebrar una misa aquí a las 8 de la mañana, porque como vino a Misiones, bueno, y desde aquí mismo y amigo de los sacerdotes que estuvieron, pues les ayudó mucho en la pastoral. Pues ya fuimos allí a ese rancho, Petacala, que parece pues un nombre raro, y sí, se confesó toda la gente que va a participar en las confirmaciones, se entregaron los documentos. y ya de regreso llegamos a los plátanos. Los plátanos es otro ranchito muy pequeño que no han querido hacer una capilla y también pues acusan a un sacerdote de que les extrajo, se robó pues 20 mil pesos que por eso no hacen la capilla. Pues yo les dije que les iba a regresar ese dinero de parte de la vicaría, y compré una campana que cuesta ese dinero, 20 mil pesos, y entonces la vamos a entregar con el señor obispo allá a los habitantes de los plátanos, el próximo sábado, el día de las confirmaciones, después de las confirmaciones, el señor obispo quiere pasar a hablar con los de los plátanos, y allí pues nos dimos cuenta de que pues un grupo de gente pues no quiere las cosas de la iglesia, y están muy ofendidos por la denuncia que hice sobre los colombianos, y reclamaron esas cosas. Pues miren, ya la sociedad ha cambiado mucho. La sociedad defiende a los delincuentes. La gente se ha aprovechado de que les dan cosas y que aparentemente están en paz. Se han acostumbrado al abuso de poder de los delincuentes, ya que tengan una derrama económica, sea por las camionetas robadas, por los animales robados, por el dinero que sacan de esos drogas, del tráfico de bienes, y entonces algunas poblaciones son más favorecidas porque allí están familiares de los delincuentes. Bueno, acá entonces, bueno, ya estaba. Se decía que los grupos criminales tienen una base social. Sí, esa base social son sus familiares, y a veces las familias son muy extensas, y están relacionados todos, relacionados todos, de unos ranchitos con otros, porque pues son la única forma de contraer matrimonio, de poder contraer matrimonio con gente que viva cerca y conocida. Bueno, entonces, acá, en este rumbo, ya tienen una base social fuerte, y esa base social se inició desde al principio, valga la redundancia. El Changón Méndez, que nació ya cerca del aguaje, en un ranchito que se llama El Colomo, aunque luego lo ponen de otra parte, pues ahí tiene sus familiares y que lo apoyan. El Mencho es de un ranchito que se llama Naranjo Viejo, cerca de Naranjo de Chila y de San José de Chila, y del aguaje. Bueno, pues ahí tenía unos familiares que en el tiempo en que estuve, que estaban de capa caída, el otro grupo, el de los templarios, corrió a todos, corrió a toda la familia. Una señora tenía una tienda bien puesta, y pues también se tuvo que ir, como en San José de Chila, también otra que estaba allí frente a la capilla, de una tal angélica, muy amiga de los sacerdotes. Pues también a esa le dijeron, en media hora te tienes que ir, llévate lo que puedas. Y ahí se quedó la tienda cerrada, y se echaron a perder todas las cosas que había. Como en el otro lado también, porque hay dos formas de intimidar. Una con la rapiña, que ordinariamente no la quieren usar en los pueblos donde todos son conocidos. Y otra, el que los bienes se quedan allí, en el lugar donde estaban las personas que corren los grupos diferentes. Allá por aquella parte de las Anonas, muy conocido, porque allá asesinaron a muchas personas, y hasta unos judiciales, hace como 30 años, bueno, no menos, como 20. Bueno, iba a decir como Peña Nieto, menos 60. Bueno, un tractor en una parcela allí, comenzando a hacer un surco, y se fue destruyendo. Una huerta que nadie puede tocar, de limón, y que se van secando hasta que se secan totalmente los árboles, y que nadie puede ni siquiera entrar tantito. Entonces hay formas de meter miedo, como la rapiña, que repito, esa solo la hacen cuando van y se pelean con los enemigos. Si les ganan, entonces les queman las casas, les sacan todas las cosas, comen el aguaje, hasta las tazas de los baños elegantes, de los más riquillos, los espejos, los muebles, y lo que no se pueden llevar, lo incendian y lo destruyen. Esa es una forma, tierra quemada. La otra es, que allí se quedan los bienes como un testimonio, de que nadie puede hacer nada, y además ponen un letrero, como en la ruana donde estaba el famoso Chuy García, creo que era. Así les van a pasar a todos los que apoyen a los contrarios. Entonces ahí está la casa quemada, con una leyenda, con unos letreros grandes que todos vean, para que todos se den cuenta, qué les puede pasar, si los consideran sus enemigos, los enemigos de ese grupo de narcos que están dominando en ese momento. Que fue lo mismo que pasó en la ruana, cuando perdieron los comunitarios, y ganaron los delincuentes con el H3, el americano. Entonces, saquearon las casas, pero también lo anterior, cuando ganaron los comunitarios, y se huyeron algunos de los templarios, que aparentemente iban a apoyar el movimiento, les robaron todo, y luego se fueron a esas casas elegantes, a bañarse en las albercas, y pues a destruirlo todo. Ya cuando recuperaron esas cosas, pues un señor les llamaba a los cochinos, los puercos, porque le dejaron toda la casa sucia. Les doy detalles, porque acá, donde fui, donde fuimos, Petacala, y los plátanos, pero en los plátanos, allí es como notorio, que la gente de ahí, ya está convencida completamente, de que el narco tiene que ser el que gobierne, y que la iglesia no se debe de meter en lo que no le importa. Bueno, pues entonces, amigas y amigos, váyanse dando cuenta de la descristianización, de las comunidades, de las familias, de los barrios, de las personas, y luego, toman como enemiga la iglesia, porque es la única, que con sus miembros, sus sacerdotes, y agentes de pastoral, puede inconformarse, y denunciarlos, y exponerlos, en los medios, y, aquí pues estamos cerca de Estados Unidos, pero quién sabe qué pueda pasar, a cómo vamos, vamos a estar como en Nicaragua, bueno, ya al obispo ese, Rolando, creo que así se llama, creo que ya, este, encarcelaron, o secuestraron, a los que estaban con él, y él no sé qué ha pasado, pero, lo que quieren es que se vaya, los del gobierno, pues de Ortega, que era revolucionario, pues ahora se volvió, y que la iglesia le ayudó, a Ortega, a llegar al gobierno, y que ahora, como la iglesia, lo denuncia, como un dictador, como un enemigo, del pueblo, entonces, ahora se vuelve, en contra de la iglesia, aquí no hay peligro, de eso, porque nuestro, estimado, aspirante, a dictador, es evangélico, y los evangélicos, esos, no se meten, en política, y cuando se meten, es para apoyar, al señor presidente, como lo hicieron, los representantes, de las asociaciones, evangélicas, de México, donde dijeron, que nosotros, los de la iglesia, católica, somos unos, payasos, que queremos, desestabilizar, al país, e incendiarlo, al querer, que nuestro, estimado señor, futuro dictador, cambie, su estrategia, de abrazos, y no balazos, así que la cambie, abrazos, para el pueblo, y balazos, para los delincuentes, porque ahorita, tiene, abrazos, a los delincuentes, y balazos, a los ciudadanos, y no necesito, demostrarlo, ahí está, pero, algo está, algo ha pasado, en la, en la República Mexicana, con todos, con los católicos, y con los evangélicos, y los ateos, de que, ya no hay una fe, y una esperanza, de una unión, de ninguna manera, ahora, lo que hay, son ganas, de medrar, medrar de unos, de otros, y de otros, porque también, la iglesia católica, en sus dirigentes, desde Salinas, para acá, medró, y medró, y medró, quiero decir, aprovechó, las oportunidades, que se le daban, para, tener huertas, tener gasolineras, negocios, meter dinero, a la, pues, a la banca, y a muchos lugares, ser amigos, de ricos, como, el, ex, cardenal, bueno, de mérito, de México, que se juntaba, con los ricos, y ya salió, con uno, que dice que eran, lavadores de dinero, y no lo dudo, no lo dudo, tantito, porque estamos, todos, tan, acostumbrados, a, una cierta maldad, o yo no sé, cómo se le pueda llamar, es decir, ya estamos, en el fango, en el fango, todos, allí, como gusanos, en una letrina, y que ya no distinguimos, entre lo limpio, y lo sucio, y todo, se nos hace fácil, sobre todo, recibir, dinero, sucio, y, toda persona, todo sacerdote, obispo, que recibe dinero, de narcotráfico, pues se convierte, en delincuente, delincuente moral, no delincuente social, ni delincuente legal, delincuente moral, es un delincuente, porque al recibir dinero, sabiendo, de dónde viene, y amistando, con esas personas, pues se vuelve, cómplice, cómplice, aunque sea pasivo, es decir, que se calle, su boquita, que nunca diga nada, y que se voltee, para otra parte, entre los asesinatos, robos, extorsiones, desapariciones, torturas, secuestros, bueno, y ayer estaba platicando, pues ya para terminar, bueno, cuando nos vinimos para acá, pasamos por Buenavista, y ya compré unas cosas, y ya me dijo, uno de los despachadores, ay padre, estamos muy tristes, pues qué, pues ya, nos vinieron a, avisarlos del crimen, que ya no vamos a poder, comprar al bimbo, cada quien, que ya ellos, van a acaparar, los productos del bimbo, como lo hacen en Pinsándaro, y en otras partes, en la ruana, y que vamos a tener, que comprarles a ellos, por supuesto, ellos, los narcotraficantes, roban a, a los pobres, porque los pobres, son los que se toman su coquita, se toman, se compran su panecito, y ahora que, van a, a acaparar, los productos, pues los suben de precio, y con lo que cobran, de impuestos, ilegales, pues también, como los precios, de la tortilla, y de otras cosas, están muy, muy elevados, y, y no hay poder humano, ni divino, hasta el momento, que los haga, tener compasión, de las personas, que apenas ganan, lo mínimo, y que cada día, es más difícil, comprar, lo necesario, para una familia, medicamentos, y otras cosas, olvídense, un medicamento, que cuesta, mil pesos, para un portador, de limón, para una señora, que vende elotes, en la calle, en fin, estamos tan, insensibilizados, que ya no vemos, el dolor, ni la injusticia, quizá también, nosotros, ya somos parte, de esa caterva, de gusanos, copreros, que estamos, en un sanitario, público, de los antiguos, los que conocen, pues ya saben, eran pozos, que se iban llenando, de, desechos humanos, amigas, y amigos, de todas maneras, no perdamos la fe, sigamos adelante, ah bueno, y por último, ahí estaban los de, porque les decía, los del grupo, la salida, y acá, cerca de los palillos, un montón de camionetas, y pues, diciendo, a nosotros, la iglesia, nos hace, lo que el aire a Juárez, adiós muchachos, pues que Dios los bendiga, que Dios, los ayude, digo que estoy, transmitiendo a estas horas, pues porque voy a ir, a la misa, del padre, Ricardo, y también, porque no había internet, llegó hace ratito, bueno, Rosa López, buenos días, padre José Luis, es un gusto estar en vivo, con usted, pues a mí también, Oscar Flores, saludos, desde Los Ángeles, California, saludos Oscar, Sandra Calderón, buenos días, padre, solo Dios, nos puede ayudar, sí, Guillermo Castro, saludos, padre, bueno, amigas y amigos, buenos días, que Dios, los bendiga, no se olviden de hacer oración, por este pobre, y pecador, servidor de Dios, gracias, 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 gracias. Gracias.